Estamos tranquilos, hola, ¿verdad? ¿Vamos? Aquí estamos en el centro de San José, venimos a ver a Pepe Aguilar, hola. Y Ángel Aguilar. Señor, con su pelo bien pintado, ayuda a todo mi pelo blanco. Ahí voy grabando. Voy a hacer la línea grande de aquel lado. Voy a hacer la línea grande de aquel en el centro de San José, venimos a ver a Pepe Aguilar, hola, 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 hola. ¿Cierre, qué bonito? No. ¿Cierre? No, 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 no. Vale, 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 vale. y mucha gente no ¿Cuál es la de estas? ¿Cintos seis? ¡Cintos seis! ¡Cintos seis! ¡Cintos seis! ¡Cintos seis! ¡Cintos seis! ¡Cintos seis! Y si das, ayer, y el amor de la ciudad de su sonrador Hombre, 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 despedida Y si duermo con Dios, No sé qué es mí, pero yo que me puedo, si no llame a ti mismo Yo no soy el mismo, eres mi mujer Yo no soy el mismo, eres mi mujer Yo no soy el mismo, eres mi mujer Yo no llame a ti mismo Yo no llame a ti mismo Me pregunto es por qué He sido de un río Como se quiere frío Y yo no soy de mí Me desiste bien Y yo no soy de sube Gracias por ver el video.